Recuerda que Dios te creó con un plan perfecto. Él tiene grandes propósitos contigo y los lleva a cabo por encima de cualquier persona y de cualquier circunstancia. No tienes de qué preocuparte si buscas a Dios con todo tu corazón. No habrá quien pueda seducirte a hacer algo contrario a su voluntad. Bendiciones, pueblo amado de Dios. Le habla aquí su hermano y evangelista, Juan Chobonilla. No tienes por qué temer si a diario buscas la presencia de Dios y decides escuchar su voz, obedecer sus mandamientos y abandonarte confiadamente en sus brazos. ¿Quién podrá estar en tu contra si tienes una relación viva y real con tu Padre amado? La respuesta es nadie, ningún hombre, incluso por grande ministro que sea, tiene la autoridad que Dios tiene sobre tu vida. Así que, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué dudas de tu llamado? ¿Por qué te angustias si estás de parte del dueño y amo absoluto de todo cuanto existe? Incluyendo tu vida, claro está. Mira, en Romanos 8.31 dice claramente, Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Cuando tenemos una relación seria con el Señor, cuando decidimos repudiar el pecado y agradarle a Él en todo, no hay de qué temer, Él mismo se encargará de cumplir sus propósitos en nuestras vidas y llevarnos al logro de los sueños que Él quiere que logremos por Él, en Él y para Él. Así que, no hagas caso de la palabra necia, llenas de maldición. Hay muchas personas que están amedrantadas porque un profeta, pastor o ministro de Dios, incluso algún familiar o amigo, profirió una palabra de maldición en su contra. ¡Stop! ¡Stop! ¡Para! ¡Para! ¿A quién le estás creyendo? ¿Acaso son más poderosas las palabras de un hombre que la del mismo dueño de tu vida? ¿Que la de Dios? No te dejes seducir por las palabras necias, que lo único que pretende es infundir temor y estropear la obra que Dios quiere realizar contigo. Pero, créale al Señor, confía en el Señor, Él no se arrepiente de sus promesas, Él las cumples y hará una realidad en ti, solo si tú decides créerele a Dios, ¿no? Dios nunca maldice a quienes de corazón sincero y apasionado lo busca. No lo olvides. Y si este es su caso, Dios bendecirá a los que te bendigan y se encargará de los que te maldicen. Génesis 12.3 Pueblo amado de Dios, ten en cuenta lo que te voy a decir. Coloca a Dios en primer lugar. Colócalo en el lugar más alto. No pongas a nadie, por más sabio que sea, en el lugar que solo a Él, a Dios, le corresponde. No temas a ninguna persona y ninguna situación, porque Dios es más fuerte que todos. Y que todo, no hay y nunca habrá otro como Él. No hay Señor entre los dioses otro como tú, ni hay obra semejante a las tuyas, porque tú eres grande y maravilloso. Solo tú eres Dios. Lo dice en Salmo 89.8.10 Por último, busca a Dios todos los días. Entrónalo en tu corazón, en el lugar que le corresponde y su respaldo nunca se apartará de ti. No tendrás por qué temer, no tendrás a quién temer. No habrá nada ni nadie que pueda seducirte y desviarte de sus propósitos. Sea Dios toda la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Así que hermano, ánimo en todo. Y siempre el Señor en primer lugar. Amén. Bendiciones, pueblo amado de Dios. Bendiciones, pueblo amado de Dios.